¡Suscríbete! No has herido con todo lo que he bebido y te despiertas con una ¿Cómo te fue? La pasé bien, bailé toda la noche, pero ¿con quién? Fimos a bailar en lugares, la verdad no estaban mis planes Llegué tarde a las casas porque bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas, nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé conmigo Tú no me creas, pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo, pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento, es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo, aunque no me acuerdo ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿En qué momento? Fue por cosas del destino que sirvió Nos miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas, nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez No quiero que vuelva a pasar otra vez No me lo encontré, bailamos y revivimos cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Mmm, I dance with my ex Oh, shit, I dance with my ex Bailé con mi ex Y me siento tan emocionada estar aquí con ustedes ¿Dónde está mi gente latina? That's what I'm talking about That's what I was most excited for So, what an honor it is to be here I wanted to kick things off with a little funky vibe And just, you know, I don't know Warm up with a song from my album Esquemas And this next song was also on Esquemas And if you know it, I would love for you guys to sing along So Also, everybody give it up for Justice here Yo te di mi corazón Lo pisaste con tu ego Ya sé que fui mucha mujer Y no lo viste por pendejo Salud, mami Lo que no sirve, que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin villa, sin villa ni pasaporte Mande tu falso amor de vacaciones Va a la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Y hasta bote celular, de lo tóxico que eres Se volvió perjudicial, lo que se va, se va Conmigo no te equivoques, de lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saca la botella La que te quería, no sé quién es ella Te dejé el ritmo, te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambié Y si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT, no sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambié Y si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No me vuelvas a llamar Y hasta bote celular, de lo tóxico que eres Se volvió perjudicial, lo que se va, se va Conmigo no te equivoques No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas se vuelven moreros en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo veo ni lo cuento Te veo en las redes, no puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena y tu ego no re apagándome así Rata de dos patas, lo digo pa' quitarme el animal rastero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero, mejor ser sincero No digas te amo porque eso fue en vano Llorando estaba tú y como no te salí Anda comiéndote a otra pero está pensando en mí No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo mami Oh, 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 oh Oh, 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 oh Got a jeep Y va, que jeep It's the real jeep, baby Y'all making me want to come work here So what was really cool about Mami was I was already working on my regional project at the same time that I was working on Esquemas And that's why I think of Esquemas and Esquinas as the cousins who aren't actually blood related But you know how we have tios that aren't actually our tios and tias that are not actually our tias and so on But because I'm the through line through everything that I do and I'm the 200% when I was working on Esquinas I wanted to tease a little bit of that regional flavor And that's why we had the alternative intro to Mami with that little sauce And I'm excited that for the first time ever I'm going to be performing a song from Esquinas And it's a new one and I have a special guest Everybody give it up for my boy Danny Luke Isn't he the best? I love him We also do a production ourself here Just saying How you doing? I'm good Yeah? Even better now Yeah So I just want to give like a quick little like lowdown that me and Danny officially met at Coachella Oh yeah Backstage And it was the cutest thing because he reminded me so much of myself because I was there with all of my family And you came with all of your family And I took a picture with his mom and his cousin and everybody and it was such a vibe And I was like man he's so talented and I was just so proud of him to see him on that lineup And one day I write to him and I'm like hey I got a song I want to know if you'd like it I'm a little nervous to send it to you And he's like what? You're lying And I sent it to him and he told me he loved it And then what did I send you? The crying in Spanish gif You know the crying in Spanish where she's just like it's the telenovela girl and she's like Yeah so our song is called Cries in Spanish So here it goes A veces me imagino que tuvimos El final que los dos queríamos Si aún fuera tu amor a qué no haríamos Ay cómo sería si tú y yo seríamos Sé que se acabó pero dime Te ves bien y no estás conmigo Será que nunca me quisiste Y fue falso lo que tuvimos Según yo era tu droga todo para ti Según no vivías un día sin mí Si eso era así Si eso era así Dime por qué no estás aquí Según yo era tu vida te hacía feliz Según te quedabas conmigo hasta el fin Si eso era así Dime por qué no estás aquí Nunca supe cómo acabó la serie No voy al lugar donde íbamos los viernes Quiero saber si este dolor lo sientes Y si en el pecho un corazón tienes Al chile no puedo y la neta ni quiero Dejar de querer tan sabiendo que debo Dejar de pensarte Dejar de amarte Tanto Tanto Según yo era tu droga todo para ti Según no vivías un día sin mí Si eso era así Dime por qué no estás aquí Según yo era tu vida Según yo era tu vida te hacía feliz Según te quedabas conmigo hasta el fin Si eso era así Dime por qué no estás aquí Dime por qué no estás aquí Dime por qué no estás aquí Thank you so much Thank you Danke Deane Luxe everybody Wow 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 That was so cool Oh my god guys I'm literally so geeked right now This is amazing Thank you I'll see you literally In like two seconds Okay Oh wait Let me make sure I put my stool where it's supposed to go I think that's where it was How's that look? We good? Okay I'm getting thumbs up Oh man So First time ever performing that song That meant so much to me Again Denny thank you so 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 much It's crazy to think of what A wild journey this has been For me because for those who don't know I am just an LA girl born and raised in Inglewood And who is so proud of you know Her Chicana roots and when I started In this thing I did not know what I was Getting myself into it was all Just a dream But as you start pursuing it And you start discovering these things about yourself It's it's such a beautiful Adventure and One of the things that I take away most is Just the connection that I have With my community and the connection That I get to make with so many other incredible Artists along the way and learn from them And just to continue to evolve And so I just wanted to say thank you guys Before I do my last song Because without you guys Without my community Without everybody who's watching at home All my family basically I would not be here So I love you guys Thank you so much This is my last and final song And it is Shower I don't know what you're something about you Got me feeling like I can't be without you Anytime someone mention your name I'll be feeling as if I'm around you Ain't no words to describe you baby All I know is that you take me high Can you tell that you drive me crazy Cause I can't get you out of my mind Think of you when I'm Going to bed When I wake up Think of you again You are my homie Exactly why You light me up inside Like the 4th of July Whenever you're around I always seem to smile And people ask me how But you're the reason why I'm Dancing in the mirror Singing in the shower Come on La la dee La la da La la da Okay, okay Singing in the shower La la dee La da da La da da Sing me in the shower All I want All I need Is your lovin' Baby, you make me hot Like an oven Since you came You know what I discovered Baby, I don't need me another Nah Now all I know Only you got me feeling so And you know that I got too heavier And I don't plan to let you go Think of you when I'm going to bed When I wake up Think of you again You are my homie Exactly why Come on You're up inside Like the 4th of July Whenever you're around I always seem to smile And people ask me how But you're the reason why I'm Dancing in the mirror Singing in the shower Come on La la dee La la da La la da Singing in the shower La la dee La la da La la da Singing in the shower I'm going to break it down real quick Shout out to 15 year old Becky She was living There ain't no guarantee But I take a chance on weed Baby let's take our time Singing in the shower And when the times get rough There ain't no giving up Cause it just feels so right Singing in the shower Don't care what others say If I got you I'm straight You bring my heart to life Yeah You light me up inside Come on Whenever you're around I always seem to smile And people ask me how Well you're the reason why I'm Dancing in the mirror Singing in the shower Come on La la dee La la da La la da Singing in the shower La la dee La la da Thank you so much guys Let's give it up for my amazing fans My amazing background singers And last but not least Thank you so much Signee Les For having us Let's go La la dee La la da La la da Singing in the shower La la dee La la da La la da Forming in the shower La la dee Singing in the shower La la dee La la da Sing Singin' in the shower Singin' in the shower